Saludos cordiales, bienvenidos. Vamos a hacer la última actualización para Bitcoin hoy, martes 16 de julio, porque se está dando ese escenario, esa proyección que habíamos visto también en el primer análisis de esta mañana. A pesar de las ventas que se iban produciendo en esta negociación de 4 horas, habíamos hablado que pudiese entrar después de ese cierre liquidez, sobre todo en la apertura de Wall Street. Y así está sucediendo. No solo eso, sino también, por ejemplo, con los niveles intradiarios. Fíjate cómo ha llegado a este objetivo de los 65.600 con este máximo previo, que ya sabemos cómo funciona y efectivamente. Pero todo esto voy a pasar a contártelo enseguida, pues para Bitcoin, Ethereum, el Eurodólar, el Oro, el SP500, el Nasdaq. Bueno, antes de nada, porque te quiero contar una cosita. Yo soy Esteban Pérez, para los que sois nuevos en el canal, utilizo la acción del precio y niveles calculados, un método de algo más de 35 años. Y este canal va a tener tres años el mes que viene. Publicaba hace un ratito en Twitter que habíamos alcanzado en el canal la cifra de los 75.000 suscriptores, como puedes ver ahora mismo. Hemos llegado a esa cifra, así que felicidades porque eres miembro del canal. Venimos desde atrás. Nunca pensé que fuéramos a llegar a estas cifras. Bueno, y así lo estáis dejando reflejado en los comentarios. Ha sido una labor de una comunidad, y eso era lo que quería contarte, de una comunidad muy respetuosa. Ha entendido muy bien que este es un canal formativo, donde vemos el análisis de Bitcoin, de Ethereum y de otros activos. Pero siempre ha sido respetuoso conmigo y con los demás. Es un canal con una comunidad muy sana. No tienen cabida. Nosotros limpiamos todos los spams para que cuando vayas a leer un comentario, te encuentres el comentario de alguien real, y no de estos que nos vienen a vender la moto con cosas falsas, como criptomonedas que ni siquiera lo llegan a ser, tokens que son para robarnos el dinero, o con perfiles falsos. Todo eso se elimina. Y el resto de los comentarios ya los estás viendo. Son así. No tenemos, en realidad, haters en ese sentido. Primero, porque no debo ser un perfil que los atrae. Segundo, que lo poquito que hay enseguida se aburre, porque ni tú ni yo les respondemos a ese tipo de comentarios. Pero ya has visto que estamos bastante limpios. Mayorcito nos ha acogido a todos como para dedicarnos a perder el tiempo con gente que está aburrida. Para eso tienen otros canales. Bueno, comentado todo esto, vámonos a lo importante. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Iremos viendo cómo evoluciona esto. Igual que Bitcoin. Como decían algunos, estamos ahí, ahí. De momento hemos nosotros llegado antes a los 75.000 que Bitcoin. Pero seguro que enseguida va a superar eso. Vamos al análisis. Y lo correcto es que lo hagamos siempre viendo el panorama hasta ir a lo más bajito. Por lo tanto, empezamos por la serie semanal. Ha vuelto a estar el precio por encima del máximo previo, de este último máximo. La primera vez que una semana lo va rompiendo. Pero igual que esta mañana, volvemos a tener en cuenta 5 días y 7 horas que queda para cerrar la semana. No sabemos si va a cerrar por encima de este nivel o no. Bueno, pero es importante saberlo porque aquí se pueden aprovechar por parte de los que están negociando en esta subida en corto plazo para cerrar posiciones como así hemos visto. En la serie diaria, aquí aparece ya refugios de mediano plazo, los 63.387 y ese nivel púrpura que acabamos de ver, ese máximo del 1 de mayo que acabamos de ver en la serie semanal. Ayer cerró por encima y hoy se estaban tomando beneficios. Pero como te comentaba esta mañana, teníamos que ver a lo largo de la jornada si cuando, por ejemplo, abriese Wall Street, que es cuando aparece mayor liquidez, en este caso en general, en todos los mercados, incluido Bitcoin y Ethereum, si aquí se iban a producir nuevas órdenes de compra que fueran absorbiendo estas ventas que vienen de corto plazo. Y está ocurriendo. Vamos a ver hasta qué punto. Pero esa proyección se ha ido dando. Entonces, a medida que bajamos time frame, vamos viendo con la acción del precio lo que va ocurriendo y nos va ayudando a proyectar lo siguiente. Si te fijas, llevamos desde ayer lunes, igual que en el resto de las anteriores sesiones, pero hablando de esta semana, hemos visto cómo la proyección se ha ido dando en función de lo que teníamos que observar. De esa manera, tú puedes determinar si estás en una zona de compra o de venta sin que nadie te dé una señal. El canal es formativo, es educacional. Yo doy todo lo posible en gratuito. Después, como ya sabes, tienes a crecetrader.com, donde en un mes recibes todos los conceptos, los entrenamientos correspondientes, más dos meses más. Pero aquí, de forma gratuita, lo vamos viendo día a día. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Para todas aquellas personas que no pueden acceder por tiempo, por dinero o lo que sea. Bueno, al bajar a cuatro horas, vemos perfectamente. Entonces, que se fue dando el escenario, lo que voy a hacer es voy a reproducir hacia atrás para que nos ayudara a la proyección. En el momento en que cierra un periodo de cuatro horas por encima de un nivel relevante, ¿qué ocurre? Pues lo normal es que tomen beneficios aquellos que vienen negociando. Por lo tanto, en las siguientes cuatro horas, vemos esa toma de beneficios. Una pequeñita negociación aquí, pero no estábamos en horario de muchas negociaciones. En la sesión asiática, cuando empieza ya a abrir, a acercarnos a la apertura de Europa, vemos cómo automáticamente se toman esos beneficios. Bueno, cierra por debajo de estos niveles. Teníamos que vigilar precisamente, y eso era lo que estábamos viendo después del último análisis, si aquí aparecía nueva liquidez, o si entonces iba a ser simplemente una toma de beneficios y que iba el precio a caer de nuevo hacia los 56.750. En principio, la idea era que pudiera aparecer nueva liquidez, ya que estábamos viendo una subida en la serie diaria muy importante. Vamos a volver aquí un momento, todos estos días con mucha liquidez. Entonces, lo normal era que apareciera esa liquidez. Aquí, que a pesar de cerrar por debajo o cerca de los 63.387 y de la toma del beneficio de la fase que se está negociando, como vemos aquí, para ir hasta donde dice XXX, que es el 100% de ganancias, o lo que es lo mismo, un 100 más 100, bueno, son los 63.426. Bueno, pues normal, se toma beneficios. Pero, si lo que hay es un interés de comprar para nosotros sumarnos a esa fiesta, tendría que aparecer liquidez a partir de aquí. Miramos la siguiente negociación de cuatro horas. Aparece esa liquidez. ¿Verdad que parecía que se nos iba para abajo? Aparece esa liquidez. Y ahora estamos justo en esto. Han aparecido ocho horas de liquidez y, nuevamente, tras haber cerrado por encima de estos niveles, hay quien está vendiendo parte de sus posiciones. Entonces, seguimos atentos ya para, de cara a mañana, con el cierre diario. ¿Qué ocurrirá con ese cierre diario por encima de este nivel? Porque si hay interés de compra, va a ser a partir de ahí y lo veremos. Lo iremos viendo a medida que bajemos desde cuatro horas hacia una hora en adelante. Luego, anotamos en nuestra agenda, en nuestra libertad de negociación, que tenemos que estar pendiente todavía de lo que ocurre aquí. Si aparece liquidez o si es determinante para que, cuando vea el mercado, que no hay manos fuertes que estén comprando, entonces los más pequeños vayamos vendiendo y veamos caer el precio hacia los 56.750. Pero, en principio, vamos en una fase alcista, que se han conseguido tres objetivos en la serie de cuatro horas. Vamos en una fase número tres, que de momento todavía no ha acabado, ¿verdad? Pero vamos en una fase número tres. También es verdad que es una pauta pequeñita, es muy pequeña. La primera fase mide muy poco, que es esta parte de aquí, desde ese mínimo hasta este máximo, mide muy poco. Fue muy rápido, además, ¿vale? Ha estado hecha en tres momentos de mercado. Pero, bueno, es una pauta. Lo que pasa es que puede ser una pauta de grado menor y que ahora se fabrica una pauta de grado mayor, en cuatro horas. Eso ya lo hemos hablado. Entonces, estaremos atentos a que ocurra eso, ¿de acuerdo? Bien, ya sabemos lo que tenemos que vigilar en cuatro horas y en la serie diaria. Y ahora, nos vamos a ir, entonces, a una hora, viendo los niveles intradiarios. Y aquí vemos muy bien cómo se ha ido negociando. ¿Y qué proyección podemos hacer en esta actualización para mañana? Teníamos el eje central de operaciones en los 64.759. Y desde ahí teníamos un último nivel que lo acercaba a los 63.387, que son los 63.464, ¿verdad? Bien. ¿Qué ocurre cuando cierra por debajo de estos dos niveles? Se acabó la fiesta de caída, se toman beneficios y el precio empieza a recuperar. Fíjate cómo va funcionando. Vamos a ver la negociación en cinco minutos. Porque, claro, lo hacen caer con muchísima fuerza. Lo hacen caer con muchísima fuerza hacia esos niveles. Y aquí lo vemos. Pasó, traspasó mucho más allá de lo que es un solo periodo de cinco minutos. Pero, como te digo, es porque en esa distribución, en esa venta que hubo, hubo bastante fuerza hasta que cerró la hora. Una vez cierra la hora, se recupera el mercado. Este es el punto máximo en el que ha llegado hoy, con este que teníamos previo. Miramos en cinco minutos. Aquí sí que ocurre bien. Porque estamos en subida y están negociándolo perfectamente en intradiario. Último periodo de cinco minutos, ahí se cierra y se toman beneficios. Estamos viendo cómo actúa. Bueno, pues esto es lo que tenemos en niveles intradiarios en el día de hoy. Por tanto, si cierra Bitcoin por encima de los 63,387, estaremos vigilando de que mañana entre más líquides. Nos venimos a la serie diaria. Ahora mismo la situación está así. Veremos entonces si esta subida no ha sido algo para negociar solamente en corto plazo, sino que en realidad se está acumulando ya para distribuir más el precio hacia arriba. Vigilamos aquí. Mañana en la primera actualización veremos lo que ha ocurrido en las siguientes horas y podremos tomar en consideración alguna, bueno, la proyección, pero sobre todo si quieres tomar determinación, porque hay, como te digo, quién está comprando ahí. Sin que nos hagamos ninguna ilusión de que esto vaya a llegar ya muy lejos. Está en fase de acumulación. Se están rompiendo los máximos decrecientes. Han habido dos días y es normal lo que ocurre. Pero empieza a dar esa muestra. Y nos quedamos también con esta imagen de la serie semanal. Porque aunque seguimos teniendo máximos decrecientes, hombre, son dos semanas de acumulación en los 56.750. Y dirás, bueno, eso se ve fácil, ¿no? Si yo te quito los niveles. O sea, si nosotros no sabemos lo que está haciendo el mercado, no sabemos calcularlo, no sabemos hacer nada, quitamos todo, este mapa de la serie semanal no nos dice mucho. No sabemos si eso está siendo una fase alcista, si se está distribuyendo, si es una fase corta. No lo sabemos. Sin embargo, a medida de que nosotros conocemos previamente estos objetivos, entonces la cosa cambia. Porque desde muy atrás sabíamos que al llegar aquí, a cada uno de ellos se iba a estar tomando beneficio. Las líneas no están puestas después. Son precios exactos. No veamos líneas, no veamos dibujos. Siempre lo repito, sobre todo para los más nuevos en el canal, porque dicen, bueno, no entiendo nada. Solo veo líneas, pero no sé lo que pasa. Son precios objetivos, precios calculados como calcula el mercado, de tal manera que cuando se llega, se toman beneficios. Lo más difícil que alguien te diga es dónde tomar beneficios. Todo el mundo se plantea dónde entrar. Pero para entrar hay que saber primero dónde salir. Y eso es lo que estamos viendo. Y por ello es por lo que estamos haciendo el planteamiento, por ejemplo, de qué podrá ocurrir a partir de este nivel, si sigue entrando liquidez, como pasó aquí previamente, como hemos ido viendo entonces al bajar a cuatro horas. En el momento en que bajamos a cuatro horas, fuimos viendo el cambio de esa negociación bajista que llegó al 25% de ganancias, se empezó a dar la vuelta y de forma anticipada vamos viendo cómo aprovechar los movimientos. Espero que esto haya quedado claro. Y ahora, que llevamos los minutos que me gusta dedicarle a Bitcoin, Ethereum también negoció hasta el último nivel con mucha más volatilidad de lo normal, pero aquí se cierran posiciones. Por ejemplo, si llegamos a cinco minutos, vemos cómo en el último nivel, en el momento en que llega, pues se van tomando beneficios. Pero, lógicamente, el problema de las distribuciones es que uno vende y además vende hasta donde cree conveniente que es un precio razonable para vender, después deja de vender. Por eso, en las compras lo vemos muy bien, en la venta la volatilidad muchas veces puede ser mayor de la que el mercado tiene determinado, pero da igual, se ve perfectamente además como los 3.415, fíjate aquí, cierra y abre perfectamente. De hecho, llega otra vez al eje central de operaciones del día, cinco minutos y se toman beneficios. Mira cómo va funcionando los niveles que teníamos desde esta mañana. En la serie diaria lo que ha pasado entonces en Ethereum es que a pesar del cierre de ayer por encima de los 3.394, hoy ha ocurrido lo mismo, sigue apareciendo liquidez. ¿Qué está pasando? Está entrando dinero de las carteras tradicionales a través de los ETFs, por ejemplo, o a través del contado, pero sobre todo a través de los ETFs, porque se está encerrando posiciones en acciones, etc. Estamos en el séptimo mes, llegamos a los meses vacacionales y además estamos cerca de las elecciones presidenciales y la situación que ha ocurrido, por ejemplo, con el señor Trump. Además de las palabras que ha dicho el señor Powell en esta reunión de la semana pasada sobre que van a empezar a bajar las tasas aunque la inflación no haya llegado al 2%. O sea, ya empezamos con ese discurso que esperábamos de cara al verano-septiembre de sí, sí, vamos a bajar las tasas porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, el señor Biden las está perdiendo, le ha venido muy mal lo que ha ocurrido con respecto al ataque que ha tenido el señor Trump, que está ganando ahora mismo más, se esperan más votaciones a favor de él. Bueno, entonces está empezando a adelantar este tipo de informaciones y eso está haciendo que se atraiga dinero hacia, en este caso, hacia el ETF de Bitcoin, los ETF de Bitcoin hacia Ethereum que también se empieza a estar rumoreando y aquí no vamos a entrar en esos rumores porque ya viste lo que pasaba con lo de Bitcoin y yo nunca quise que estuviéramos trabajando con esa hipótesis para negociar siempre con lo que tenemos. Bueno, así está la situación de Ethereum. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el euro dólar. Pues mira, el euro dólar y entonces veremos si están comprando dólares o no. De momento no lo parece, estamos en la serie diaria. Teníamos este máximo previo ayer donde estipulábamos que hoy se pudieran tomar beneficios. Bajamos a la serie horaria y vemos los niveles intradiarios. Entonces, desde el eje central de operaciones teníamos un handicap que era el precio de apertura de la semana, 1.08.54, aquí. Vamos a señalarlo. Este precio, 1.00.08.054, que es esta línea púrpura de aquí. ¿Vale? Bien, un cierre por debajo de ello llevaría a que cerraran negociaciones. Pues mira, así ha sido. Por eso no ha llegado al 1.08.67 en el día de hoy. Lo estamos viendo bastante bien. Cierre horario, recuperación. Realidad es que como llegó el índice del dólar, en este caso en los futuros, al refugio de los 104, justo ahí está apareciéndose al líquido. Llegó, como hemos visto, hace el viernes y ayer lunes y martes están comprando en este refugio que puede hacer que el dólar suba, por tanto, el euro se venderá, caerá. Y es que el dólar es un valor refugio, sobre todo para períodos como este. Como así lo es también el oro. Y está entrando también dinero no solo en Bitcoin y Ethereum, no solo en el dólar, sino además en el oro. Eje central de operaciones en el día de hoy, 2.433. Teníamos que tener cuidado con este máximo previo. 2.448 dólares con este máximo previo y efectivamente fue el sitio donde se vendió. Pero el último nivel lo tenemos pintado aquí. En 2.458 se ha vendido. En las últimas horas se cerró por encima y ahora se está vendiendo. Se han cumplido y estamos cada vez más cerca de ese objetivo que tenemos en la serie diario de mediano plazo, el segundo de este año en esa fase 3 en la que va el oro. 2.487. Está cada vez más cerca. Siempre que digo esto, recuerdo la exclamación de un comentario de alguien. No sé si se ha ido o no, pero que vio y puso como diciendo te ha vuelto loco. El oro 2.400. Ahí está. Cercano a los 2.487. Revisamos el S&P 500, eje central de operaciones, en el día de hoy. Primer objetivo, 5.706. Vemos que llega y se toman beneficios, lo miramos en 5 minutos y así aprendemos. Primer periodo de 5 minutos que cierra por encima, aquí lo estamos viendo, se toman beneficios. Lo manda al eje central de operaciones del día y ahí lo tienes. Bueno, pero no está entrando mucha liquidez a pesar de que hoy se publicaban datos macroeconómicos. y el Nasdaq, desde el eje central de operaciones, ha estado negociando pues por la parte de abajo, como estás viendo. Podemos mirar en 5 minutos también lo que ha estado ocurriendo. Bueno, pues así están las negociaciones en el día de hoy. Sé por las manifestaciones, como te digo, somos 75.000 seguidores, vamos para los 3 años. Yo en este tiempo siempre he ido ofreciendo pues Bitcoin principalmente, que es el activo estrella, sobre todo para aprender, desde mi punto de vista, con Ethereum. Incluimos mercados tradicionales para tener esa cultura de otras cosas que mientras unos no se puedan negociar, otros se puedan negociar, pero están enseñando los índices. A mí me gusta más ir por algunas acciones. Y después, como decía hoy un seguidor de hace 3 años y me decía antes analizabas XRP, ya no lo haces, me gustaría que lo volvieras a incluir. En cuanto a toda esa ristra de Alcoin, que son sobre todo esos proyectos en los que no confío nada, yo sobre eso no voy a estar hablando. XRP es otro tipo de proyecto muy diferente, lo sabemos todos y alguno más. Entonces, no me importaría incluirlo si hay un interés, si hay un interés mayor en ello. Pero lo iremos hablando. Pero, sobre todo, como es un canal educativo, formativo, utilizo aquellos activos que pueden hacer que uno no solo aprenda, sino que vea oportunidades de una educación financiera, de hacerse una cartera de inversión, no solo con activos de criptomonedas que cuando todos suben, suben, y cuando todos bajan, bajan, mayoritariamente, sino que podamos diversificar. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, mañana seguimos. Espero que te haya servido y gustado. Mañana, más y mejor. Tendremos más conocimientos a partir de lo que hemos visto hoy. Intentaremos hacerlo mejor, ¿verdad? Saludos cordiales.